Que alguien me explique, él principalmente, que es el superintendente de banco, si este país puede soportar sueldo tan asombristante como el de él y el del Banco Central. Que tiene una gran responsabilidad. Sí, de verdad. ¿Es verdad? Eso es cierto. Qué bonito, ¿eh? Eso es cierto. Coño, pero cuando tú te aumentas, cuando tú te subes, de 900 y pico, que ya era mucho, a un millón y algo, es demasiado. Y yo no veo que nadie, nadie de este gobierno ha dicho, ah, aquí todo el mundo se está aumentando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo a mí nada le hice una vaina. No, no, pero hay más gente que está muy mal y ellos se aumentan los malditos sueldos. Yo no entiendo, coño, cómo es la vaina. Candelatura. Que yo estoy en contra de que nadie puede ganar más que el presidente en este país. Nadie. Pero aquí el sueldo es subestante. Ese tipo gana, ganaba a 900 y pico y se subió a un millón y algo. Coño, y un policía gana 8 mil pesos, me suele llegar a su vida. Eso le hago más, que el EFL le subió a un mal. Bueno, pero es la responsabilidad. Es la responsabilidad de su juicio. Es la responsabilidad. Eso está bien. Un millón y pico. Más. Y aquí hay que saber de eso. Montero y de la Comisión. Gasto de representación, socorre por la institución. Comida, socorre por la institución. Combustible, socorre por la institución. Vehículo, socorre por la institución. Que alguien me explique. Él, principalmente, que es el superintendente de banco. Si este país puede soportar sueldo tan subestante como el de él y el del Banco Central. Que tiene una responsabilidad. Sí, es verdad. Es verdad. Eso es cierto. Qué bonito, eh. Eso es cierto. Coño, pero cuando tú te aumentas, cuando tú te subes, de 900 y pico, que ya era mucho, a un millón y algo, de demasiado. Y yo no veo que nadie, nadie de este gobierno ha dicho, ah, aquí todo el mundo se está aumentando. Y que el país está mal. Y a mi nada le hizo una vaina. No, no, pero a mi gente que está muy mal. Y ellos se aumentan los malditos sueldos. Yo no entiendo, coño, cómo es la vaina. Que alguien me explique, pero que alguien me explique a mí. Y si a mi nada le dice, no me nombren un compañerito que no podemos, viene este pandejo y se aumenta el sueldo. Entonces así se muere, coño. Así que empiece a seguir. Y yo quiero, a mi nada le, tú tienes todos los buenos deseos. Yo lo he dicho aquí, lo repito donde sea, yo no soy de nadie, pero yo le doy, al que le toca yo se la doy, yo se la doy. Usted tiene todos los deseos, pero usted tiene una gran oportunidad. Ahora, estamos a tres, en trece días, usted que ahora no espere, comience desde ahora. Como usted hizo, como estaba fuera del gobierno, usted nombrase, comenzó a nombrar, comience desde ahora. Porque el pueblo quiere ver eso. Usted que escuche al pueblo, que lo ha hecho desde el primer día, eso es lo que el pueblo quiere ver. Comience a barajar. No se lo quiten, pero mándenlo para otro lado. Los que tienen mucho cargo, con peso, y con pesos. Mándenlo por ahí, por una embajada, sin nada. Mándenlo para allá. Salga de ellos. Porque le están jodiendo el gobierno. Y aquí, la palabra juega de la República Dominicana, es embromar la paciencia, para los extranjeros. Señor director, ven acá, que yo tengo, ahora yo le voy a recordar, al amigo, Fertán Padilla, de tú a tú, porque él, se sienta aquí, y le dice al presidente de la República, que el único, que lo defiende es él. Yo solo, yo solo. Sí, pero, usted sabe por qué. Porque él se va a atacar, a dos funcionarios, del área financiera. Que yo no tengo por qué, ni lo voy a defender, ni tengo por qué defenderlo. Pero, señor director, yo le envié, varias, fotografías. El primero de ellos, ese señor que usted ve ahí, que ya, es un gran profesional, ha hecho un excelente trabajo, donde lo designaron, el profesor santo, que está, mírenlo ahí, mírenlo ahí, porque como digo una cosa, tengo que decir otra. Pero, ese señor llegó, al Info T, con, un salario, de 484 mil, 484 pesos. Cuidado Montero, cuidado Montero. Hoy en día, el profesor santo, Cuidado Montero, que se cansó de hablar, y de decir, que en el otro gobierno, hacían, y existían, diferentes salarios, hoy nada más gana, 691 mil, 670 pesos. Cuidado Montero. Se, se, se aumentó, casi 300 mil pesos. Pero, como si todo fuera poco, eso nos queda ahí, señor director, vámonos, no al ministro que le sigue, porque es el ministro, es el ministro de último, sino, al superintendente, de pensiones, de la República Dominicana. Si usted tiene, señor director, la fotografía, del superintendente, un bombonzón que está ahí, hasta sonriendo está él, cualquiera sonríe. Porque de 300, el hombre que llegó, con 559 mil, 625 pesos, ahora gana, 738 mil, 705 pesos. ¿Eh? Pero nada más no fue él, también, el administrativo y el financiero, se aumentaron, de 378, a 498, a 500 mil pesos. CANDELATURA. CANDELATURA. ¡Suscríbete!